Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal Josech TV y hoy te traigo una buena noticia, una buena noticia que francamente me agrada. Como ya lo había dicho anteriormente, me gustaría que algunas marcas sacaran más productos, o sea, no solamente más teléfonos, sino más gadgets, más accesorios, ¿sabes? De manera oficial, del otro lado del mundo podemos ver múltiples accesorios, múltiples productos por parte de ciertas marcas que no necesariamente traen aquí a México, pero de igual forma creo que conforme el fanatismo a las marcas crece, conforme el mismo público tiene la capacidad. Hoy en día, hoy en día ustedes tienen acceso a una cantidad de información impresionante. Nunca en la historia el consumidor tenía tanto conocimiento antes de comprar un producto. Son los más inteligentes que los vendedores de Telcel, o sea, bueno, no puedo generalizar, pero tú me entiendes. A veces el de Telcel te quiere vender un teléfono con un Qualcomm Snapdragon 400 que te dice que va a ser súper fluido, pero pues tú estás en otro nivel. O sea, tú te la pasas viendo Josech TV, Isa Marcial, Reviews MX, Vax, de todos estos cabrones. Entonces, pues ya sabes que no. Exabaita, saludote. Este, ¿qué tenemos el día de hoy? Rumores de lo que podría ser la Lenovo... He ahí mi primer error, señoras y señores. Moto Tab G70. Y ahorita vas a entender por qué dije Lenovo, porque parece, parece que... Ay, caray, caray, Josech, ya tienes el producto. ¿Cómo crees? Vamos a hablar un poco sobre esto, ¿ok? Antes que nada, importante mencionar, todavía no hay nada confirmado aquí en México. Esperemos que la traigan. Sabemos que la India es gran fan de Motorola. Entonces, ojalá, aquí en México también nos traigan algo por acá. Aquí tenemos la entrada de Daniel Robles. Un saludote, Daniel. Muchas gracias, como siempre. Aquí tenemos lo que podría ser una imagen del producto. Muy similar, ¿no? A lo mejor el color cambia un poco, pero tenemos básicamente el mismo cuerpo. ¿Sí? Ahí les va. Motorola está preparando el lanzamiento de su nueva tableta Moto Tab G70 en la India. El micrositio de esta próxima tableta de la compañía se ha puesto en marcha en Flipkart. Aunque se ha desactivado debido a las filtraciones, también tenemos algunas imágenes que se presumen oficiales por parte del filtrador Evan Blass. Ya sabemos que ese Evan es un cabroncísimo. Después de que el micrositio se active, se cree que la tableta va a entrar a la India muy pronto. Ficha técnica Motorola Tab G70. Pantalla 2K, 11 pulgadas. Procesador MediaTik Helio G90T. Memoria RAM 4 y 64 de almacenamiento. Sistema operativo Android 11. Apartado fotográfico. Lente trasero de 13 megapíxeles, al igual que frontal de 8 megapíxeles. Batería de 7700 miliamperios. Carga rápida 20 watts. Entrada tipo C. El Bluetooth 5.1. Radio, Wi-Fi de doble banda. Aquí tenemos una imagen. ¿Sí? Sí. Qué bonito está, ¿no? Aquí tenemos el logo de Dolby Atmos. Muy interesante. Y ahora, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿De quién es el dueño de Motorola? Lenovo. Aquí yo tengo la Lenovo Tab P11. El producto que te acabo de enseñar no es la tableta de Motorola, obviamente. Es de Lenovo. ¿Sí? La Lenovo Tab P11. Que aquí también lo tenemos a un lado. Esta tableta viene con el Qualcomm Snapdragon 662. Android 10. Memoria de 4 o 6 de RAM. Almacenamiento 64 o 128. Batería de 7700 miliamperios. Carga rápida de 20 watts. Dolby Atmos. 4 altavoces. Cámara trasera de 13 megapíxeles. Frontal de 8 megapíxeles. Sí. Al igual que Wi-Fi de doble banda. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Básicamente que tuve la oportunidad de probar lo que podría ser la nueva tableta del Moto G70. Yo estoy ahorita colaborando con Lenovo con esta tablet y ahí les va. Antes de que salga la tableta a la venta. ¿Qué estamos viendo? Diferencias. Una que a mí me encantó. Si llegan a traer esta tableta aquí a México y la traen efectivamente con el MediaTek G90T. Tenemos un buen producto. Este tablet viene con el Qualcomm Snapdragon 662. Y mira, te voy a decir algo. Tenemos una buena autonomía, pero el rendimiento que yo le doy a las tablets. Espera un poco más en el apartado de potencia. ¿Sabes? Se queda muy bien para redes sociales y se queda bien para el trabajo. Pero cuando queremos estar tecleando rápido, cuando queremos estar cambiando. Justamente a veces cuando voy a la multitarea. Si hago el gesto de multitarea, se me traba. Cuando tengo la pantalla horizontal y la cambio a vertical. Sí, tú me entiendes. Se traba. Son esos pequeños detalles que hacen que se sienta ese lag. Ese retraso con el Qualcomm Snapdragon 662. Si llegan a traerlo con este MediaTek Helio G90T. Vamos a tener un buen producto. ¿Por qué? La batería de este producto es bastante decente. No digo que es excelente. 7000 miliamperios podrán sonar un chingo. Pero considerando que tenemos una pantalla. Una resolución 2K. 11 pulgadas. En realidad es como tener una batería de 4300 miliamperios en un teléfono. ¿Sabes? O sea, con una pantalla Full HD. Por así lo podríamos manejar. Entonces, es una batería que te dura un día. Definitivamente no pasa del día de uso. Si lo estás usando constantemente. Los altavoces en esta tableta son una joya. Es una experiencia multimedia increíble. Impresionante. De verdad que sí. Un buen nivel de brillo. Al igual que tenemos lo que yo te estaba mencionando. Lo de Dolby Atmos. Ese sistema definitivamente hace una muy buena diferencia. En cuanto a la reproducción de audio. Ya sea con audífonos. O con los mismos altavoces. La calidad es bastante buena. Entonces, el programa número uno de esta tableta. En mi opinión es el procesador. Esta viene rondando los precios de 7000 pesos aquí en México. Entonces, posiblemente estemos viendo algo similar. Ahora. 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 ¿Por qué podría que no trajeran esta tableta en México? Yo no sé si Lenovo venda la tablet P11 en la India. Pero pues imagínate. Si Lenovo vende aquí la P11. Y luego Motorola vende la Moto G TAP 70. La única diferencia sería el procesador. En realidad. Sí. Pues bueno. A menos que venga con otras especificaciones. Si lo ponemos en papelito. Las especificaciones. La única diferencia como tal sería el procesador. Y eso podría ser un punto. Que pues a lo mejor Lenovo dice. Pues ¿para qué fregados? Motorola trae esta. Si nosotros tenemos esta. Es prácticamente lo mismo. ¿Sabes? O sea. ¿Por qué? ¿Por qué confundir al cliente? ¿O por qué perder venta por parte de nosotros? Aunque pues ellos mismos sean de la. De la. Niños de la marca. Pues ellos también tienen que estar haciendo ventas. Entonces. Te voy a decir algo. A mí me gustaría que la. TAP G 70 llegara a México. ¿Por qué? Porque a final de cuentas. Son muchos los seguidores de Motorola. Son muchos los fans. Que. Que compran su producto. Y. De alguna u otra forma. Pues. Al fanatismo le gusta tener este pequeño ecosistema. ¿Sabes? Poco a poco. Un ecosistema por parte de Motorola. Así como más marcas. Motorola también. Puede estar lanzando su tablet. A lo mejor. En unos años. Un reloj inteligente. Ya sabemos que tienen. Audífonos. Que no. Le mueven mucho. Que no. Mencionan mucho. Pero también los tienen. También tenemos Xiaomi. Xiaomi tiene sus monitores. Tiene sus tabletas. Tiene sus teléfonos. Tiene todo Xiaomi. Samsung. Tabletas. Relojes. Audífonos. Teléfonos. Huawei. Tabletas. Relojes. Audífonos. Teléfonos. Computadoras. Samsung también tiene computadoras. Realme. También. Teléfono. Audífonos. Relojes. Y tabletas. No estoy completamente seguro. Pero sabes. Está. Está padre. Me gustó. Me gustó. Ojalá la traigan. Mototab G70. Esto es lo que sabemos. Se va a estar lanzando primero en la India. Y bueno. Pues vamos a ver. Que aparece. Pero yo ya te dije. Pues si la traen así como está. Pues yo ya te di mi pequeño review. Sabes. Ya la estuve probando. Me encantó. La calidad de la fotografía frontal. No me encanta. Por el rango de precio. Súper fina. Súper delgada. Definitivamente. Materiales de construcción. El diseño me gustó. El rendimiento no me encantó. Por un rendimiento pesado. Para el día a día. Y redes sociales. No hay problema. La pantalla y los altavoces. Una tremenda joya. Una chulada. Esta tableta está muy bien pensada. Para el apartado de multimedia. Y la velocidad de carga también. 20 watts. El MediaTek Helio G90T. No sé si pudiera soportar una carga más rápida. Considerando la capacidad de batería. Pero lo que sí es que el Qualcomm Snapdragon 662. Si hubiera podido soportar algo más que 20 watts de carga rápida. Que es el que tengo yo por acá. Pero bueno. Sin nada más que decir. Yo soy José Ramos. Del canal de Hostage TV. Espero que te gustara este video. Coméntame aquí abajito. Si te gustaría ver una tableta por parte de Motorola. Y te estoy viendo más adelante. Bye bye.